El aplauso fuerte Lady Gaga aquí en vivo Esa noche algo muy especial Hemos salido exclusivamente Para todos ustedes Un beijo Un beijo Un beijo Ese es el aplauso fuerte Del público Que se oye esta noche La emoción Rezarán presentación De Brenda Moreno El estilo de Lady Gaga De Brenda Moreno De Brenda Moreno Que se oye los aplausos Que se oye los aplausos La emoción 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!